Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de este gran canal TVX en este nuevo edición del programa de Aclarando Conceptos. A los amigos de la audiencia de este canal y también a mis amigos en YouTube y Facebook. Si hay un tema donde Aclarando Conceptos se vuelve esencial, lo constituye el Medio Oriente, sus conflictos, sus países, su historia, sus religiones, sus guerras, sus tradiciones, sus costumbres. Es tampoco lo que se sabe y lo que se dice generalmente ya viene tergiversado y parcializado y totalmente incluso se tergiversa y parcializa aún más, y aquí en el país todavía más. Y no se trata de posiciones contrarias a nuestra perspectiva únicamente, las cuales deben respetarse aunque no se compartan sin unas exactitudes, mentiras, medias verdades, confusiones y errores que son generalmente resultado del desconocimiento del tema, aunque no podemos descartar que existe cierta tendencia parcializada. El problema se complica por la campaña de desinformación mundial agudizada por la política antipalestina del diario de hoy y sus editoriales. Esto se complica por la carencia de disponer de una información complementaria diferente que sirva de antítesis y para buscar el equilibrio. Y es por eso que Aclarando Conceptos cumple esa función. Muchas veces se repiten estereotipos y clichés sobre los árabes y su cultura, los palestinos y su patria y el islam y sus tradiciones de manera automática. Y otras veces se manipula falsifican la información creando artificialmente una imagen negativa. Si declarando conceptos se trata, tenemos que actuar con la más amplia tolerancia y amplitud de miras, desechando el fanatismo. Esto no significa que tenemos que renunciar a nuestros principios y ocultar nuestros conocimientos, sino más bien el aceptar que otros piensan diferente. El fanático no tolera que otros lo contradigan y a veces actúa con violencia. Confirmamos así nuestras creencias y rechazamos tajantemente el fanatismo y su contrario, el antifanatismo, porque éste es también fanático de su propio antagonismo. En nombre de la comunidad salvadoreña de origen árabe palestino, integrada por el 1% de la población salvadoreña aproximadamente, ratificamos nuestro planteamiento principal. Somos salvadoreños 100%, orgullosos de pertenecer a esta patria bendita, El Salvador, pero también nos sentimos orgullosos de nuestro origen árabe, una raza con gran tradición, brillante historia y cultura ancestral, y con la peculiaridad especial de ser árabe palestino, un pueblo noble, activo y generoso, amante de la paz, pero también conocedor de sus derechos inalineables, entre ellos el reconocimiento del Estado palestino libre, soberano e independiente, y en mi caso especial, también representando a la comunidad islámica sunita de El Salvador, pacífica, tolerante y en crecimiento constante, donde no existe racismo alguno, y por consiguiente todas las razas son bienvenidas y consideradas igual. Es de aclarar que aunque el arabismo y el islam son términos entremezclados, son diferentes entre sí, siendo árabe un término racial e islam un término religioso. La principal diferencia puede aclararse en el siguiente concepto. No todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes. Ambas comunidades, palestina y musulmana en El Salvador, son pacíficas y tolerantes, con una magnífica relación histórica con la comunidad judía en nuestro país, que es motivo de ejemplo para otras comunidades en el resto de América Latina. Quiero hacer también un llamamiento público a la comunidad palestina y a la comunidad musulmana, que el conflicto entre Palestina e Israel y el nuevo conflicto que se avecina de la hermana República de Siria, no debe trasladarse a El Salvador, y que la tradicional amistad entre las comunidades de origen judío y palestino, o el acercamiento entre las religiones judíes y musulmanas en nuestro país, a través de religiones por la paz, deben permanecer incolumes. Las guerras no son religiosas, son políticas y económicas, aunque se pinten de un pleito religioso, no lo son. Otro punto importante es que no podemos descartar que la creación de un Estado palestino, libre, soberano e independiente, sea un derecho inalineable del pueblo palestino y un deber de toda la comunidad internacional. Como personas amantes de la paz, no podemos justificar la guerra, la cual lamentamos, pero comprendemos que este enfrentamiento histórico de los años recientes, desde 1948, entre Israel y Palestina, es tan solo reciente, por lo tanto, y que la enemistad no es de ningún modo histórica. Quiero así refutar el mito de la enemistad tradicional entre judíos y árabes. La historia, hasta la funesta intervención en Oriente Medio por los europeos durante el siglo XIX, no había conocido conflictos serios entre ellos. Muy al contrario, estas dos ramas de la raza semítica habían vivido durante muchos siglos pacíficamente en la Tierra Santa. El antisemitismo es una invención de Occidente. Tiene sus raíces en el mundo grecorromano y las primeras persecuciones de judíos tuvieron lugar en la Alejandrina helenística y se agudizó con la destrucción de Jerusalén por Tito, el emperador romano, en el año 70 después de Cristo. Se intensificaron durante el oscurantismo medieval de Europa, cuando los cruzados conquistaron Jerusalén en el año 1099. Allí pasaron a cuchillo no solo a los habitantes musulmanes, sino también a los judíos y, al final, a los cristianos de distintas iglesias tradicionales del Medio Oriente, dentro de la mismísima iglesia del Santo Sepulcro, en una de las matanzas más horrorosas de la historia. Y durante los siglos que siguieron, los países islámicos fueron refugio para sus hermanos judíos perseguidos en Europa. Las víctimas de la Inquisición española, los llamados Sefardín, Sefardíes o Sefaradíes, huyeron a los países árabes de África y del norte hasta Egipto y el Oriente Medio, donde fueron recibidos fraternalmente e incluso recibieron puestos de gobierno en las mismas cortes del Imperio Otomano musulmán. De la misma manera, este mundo árabe fue en el siglo XIX y XX refugio para los judíos que escaparon de la persecución de la Europa Central y Oriental, de aquellas horribles matanzas de Polonia y en Rusia, y posteriormente del detestable holocausto nazi. Con toda la razón, la enciclopedia hebraica, en su edición española de 1936, afirmaba, durante varios siglos los países islámicos, fue una verdadera salvación para los judíos europeos. Varios escritores judíos que pasaron su infancia y su juventud entre los árabes, atestiguaron en este momento que el antisemitismo es completamente ajeno a las tradiciones y a la mentalidad de los pueblos de Oriente Medio. Por otro lado, ¿cómo pueden ser los árabes antisemitas si ellos son básicamente semitas también? Las relaciones entre los dos pueblos germanos fueron envenenadas en Tierra Santa hasta la cuarta década del siglo XX, por las potencias europeas que dispusieron de un país que no les pertenecía. No obstante lo anterior, Israel es una realidad y el presente debe conceptuarse en que a la par de Israel se constituye un Estado palestino independiente y viable. Una de las noticias más comentadas en Internet fue el aplaudible anuncio que hace dos años, el jueves 25 de agosto del 2011, hiciera el presidente Mauricio Funes de que El Salvador reconocía a Palestina como Estado libre, soberano e independiente, lo cual recibió el apoyo de la mayoría de usuarios. Algunos, sin embargo, se oponían a ello, pasando su posición en un error informático que Palestina debería reconocer también a Israel. A esto aclaramos, el reconocimiento del Estado palestino, considerando como base la frontera de 1967, conlleva automáticamente el reconocimiento del Estado de Israel y a ello quiero hacer algunas aclaraciones. La posición última de nuestro país, reconociendo al Estado palestino en este gobierno, conlleva condiciones sensatas y equilibradas para fomentar la paz y no profundizar la guerra. En efecto, el decreto es claro. El país reconoce formalmente a Palestina, a partir de esta fecha, jueves 25 de agosto del 2011, que recientemente hemos cumplido los dos años, como un Estado libre, soberano e independiente, aunque también reitera su respaldo al derecho del Estado de Israel a existir dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. También se menciona que el gobierno reafirma su convicción y esperanza que este reconocimiento formal contribuya a una relación pacífica, justa y duradera entre Palestina e Israel. El Ejecutivo reiteró que siempre ha apoyado incondicionalmente un proceso de paz entre Israel y Palestina, que conduzca a la coexistencia pacífica de dos Estados con fronteras seguras y reconocidas internacionalmente. El gobernante reconoció que la decisión oficializada del jueves respondía a una deuda histórica que era necesario saldar. El reconocimiento del Estado palestino por El Salvador hace prácticamente dos años tiene condiciones convenientes para alcanzar la paz. Si lo que se busca es realmente reconocer a un Estado palestino viable e independiente a la par del Estado de Israel y no pretenderse quedar con todo el territorio por los fanáticos o los violentos. En efecto, uno, se reconoce el acuerdo de partición de Palestina dado por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947, resolución número 181 y por consiguiente la existencia también del Estado de Israel. Dos, se considera como base las fronteras previas a la guerra de 1967 y por consiguiente la anexión de territorios de 1948. Es aceptada. Tercero, de esta forma el Estado palestino que le fue otorgado en 1947 el 42.88%, sin contar el porcentaje correspondiente a Jerusalén Oriental, ya que dicha ciudad en ese momento, en su totalidad fue declarada internacional, queda reducido al 22%, esto es prácticamente la mitad de lo concedido. Si a este territorio se le pretende quitar un porcentaje sustancial adicional, el Estado palestino no sería ni factible ni autosostenible. Cuatro, se reconoce pequeños ajustes territoriales mutuos, lo que daría a Israel y Palestina fronteras seguras y reconocidas internacionalmente. Quinto, el Estado palestino necesitaría tener una relación pacífica con Israel, ya que su viabilidad pasa por un Estado israelí no hostil. La unión de la ribera occidental y Gaza pasaría por un corredor israelí y por consiguiente una relación pacífica sería lo único viable. Seis, una situación de paz entre Israel y Palestina y todo el mundo árabe formaría una relación económica fructífera en dicha zona, utilizando la tecnología israelí, la mano de obra calificada palestina y el petróleo árabe. Séptimo, el grado de enemistad entre judíos y palestinos tan solo es reciente y no es ancestral. Si históricamente fueron permanentemente amigos, ¿por qué no ahora? Ocho, los fanáticos de ambos bandos siempre han existido, pero su número se multiplica en tiempos de guerra. La violencia genera violencia. En tiempos de paz, los movimientos radicales tienen que cambiar eliminando su radicalización o desaparecer. Nueve, palestinos con un Estado soberano es mayor garantía que peleando permanentemente por un espacio vital y la demografía futuro está a favor de los palestinos. Ahora que Israel es más fuerte, este es el momento adecuado para realizar la paz. Décimo, Israel tiene enormes problemas económicos y un pueblo que se encuentra en un gran porcentaje indignado por la limitación de sus ingresos. Sus egresos inflacionarios, los gastos bélicos no pueden mantenerse constantemente. Puede disponer así Israel de enormes recursos para desarrollarse aún más. Como quiera que sea, la existencia del Estado palestino es viable y está reconocido al mismo tiempo que la existencia del Estado de Israel. Ambos son una realidad. Israel una realidad hecha y los palestinos y palestinos tienen una realidad que es necesario finiquitar. Faltan tres meses para llegar a 66 años de acuerdo de partición de Palestina en la ONU en dos entidades separadas e independientes, un Estado árabe-Palestina y un Estado judío-Israel. Si Israel existe, tampoco puede evadirse el otro Estado palestino de acuerdo al plan original de partición. Nosotros estamos a favor de la paz y esperamos que a la par de Israel se constituya un Estado palestino donde todos sin excepción vivan en paz, concordia, amor y justicia. No queda otro camino. Nosotros agradecimos públicamente en su momento al Supremo Gobierno y a su presidente Mauricio Funes por el reconocimiento del Estado palestino. La derecha nuevamente, que en el pasado no quiso hacerlo, como tampoco quería retirar la Embajada de Jerusalén a Tel Aviv, siendo El Salvador el último país en el mundo en realizarlo. Y hace dos años, recordamos ahora en este agosto del 2013, votó en bloque en contra del reconocimiento del Estado palestino. Algunos diputados de Arena deseaban votar a favor, al menos así me lo dijeron, pero vino una orden radical de la cúpula de Arena para votar en contra. El paradigma del que vote de acuerdo a su conciencia y en contra del partido es un traidor y un vendido funcionó y se volvió a la época de que la derecha criolla ordenaba medidas antipalestinas. No se logró la mayoría necesaria en la Asamblea Legislativa, a pesar que el FMLN votó totalmente a favor. No se obtuvo el decreto legislativo, pero el presidente Mauricio Funes otorgó el decreto ejecutivo, que es también legal. Aclarando conceptos, considera que esa actuación permanentemente antipalestina de parte de la derecha fue debido a llevarnos la contraria, más bien que por amor con el pueblo judío. Sin embargo, aquí estamos y aquí continuamente permaneceremos y seguiremos luchando por nuestros ideales y nuestros principios, llamando a nuestra querida patria, El Salvador, porque El Salvador también es nuestro. Muchas gracias. Gracias.